Bien, profesora, ¿podemos hablar de historia de España sin religión o van irremediablemente entrelazadas? La religión está presente en los seres humanos, en todas las historias, desde que el mundo es mundo y lo conocemos como tal. Entonces, España no es una excepción y la historia de España tampoco es una excepción. La religión es consustancial al ser humano desde los primeros momentos de su aparición en este mundo, que recurre a los elementos religiosos. Entonces, en la historia de España podemos hablar de la importancia, cuantificar hasta cierto punto, la importancia de la religión en la historia de España en determinados momentos, tanto históricamente como memoria o como rasgo importante, rasgo que determina y que es el que aparece en primera parte del escenario como protagonista de la historia, de la articulación histórica, de la articulación social, como emblema político, como recurso. Así contestaría yo. Sí. ¿Y cuáles son los principales acontecimientos que se han visto influidos por las creencias religiosas? Pues yo hablaría, por ejemplo, de la conversión de los visigodos, que determina muchas cuestiones de la conversión al catolicismo de los visigodos, porque me parece un hecho reseñable y que determina un poquito esta historia de la Alta Edad Media y que ya introduce ese elemento católico dentro de la península ibérica de una forma muy especial. Y después, claro, está durante toda la Edad Media la presencia del Islam, de una religión que es distinta a la que existe en España, España. La introducción del cristianismo por los romanos es otro hecho fundamental también cuando se convierten. Quiero decir que hay una serie de conversiones. Aunque aparezca la palabra conversión en el título del ciclo, no está centrado ni mucho menos en las conversiones, porque en unión, en contraposición, en paralelo a la otra palabra del título, que son identidades, por el contenido de las conferencias, de cada una de las conferencias, yo creo que puede captarse, y si no se explica en el folleto, en el díptico, de qué manera esas identidades que se pueden reforzar en determinados momentos conocen transformaciones, manifestando que efectivamente en la historia de España su rasgo característico es la aculturación. Y es una aculturación detrás de otra. Lo cual, después de todo, probaría lo que son las identidades. Aculturación sería integración, ¿no? Lo que entendemos por integración. Exactamente, o transformación, o integración, o conversión, en su sentido, más referencial de cambio, es decir, de aculturación. Podríamos haber elegido, yo podía haber elegido cualquiera de esas otras palabras, transformación, aculturación, que me parece interesantísima, porque engloba muchos fenómenos. Pero me pareció más representativo que aludiera a la palabra conversión, lo cual, unido a la ilustración de portada, queda perfectamente explicado, o perfectamente aludido, en la viñeta de la portada, que representa, como sabéis, una imagen de lo que fue Sinagoga Mayor de Toledo, sufragada, por tanto, por la comunidad judía, y para uso de los judíos, hecha por alarifes mudéjares, musulmanes, que dan al edificio un aspecto oriental andalusí, por tanto, hay una implicación de una serie de elementos, y, al final, tiene esa transformación, esa aculturación como iglesia de culto cristiano. Además, con la consagrada Santa María, Santa María la Blanca, de una advocación mariana. Pero la religión no es el objetivo principal de este curso. Aunque me ha gustado aludirlo, porque, efectivamente, la importancia de la religión como elemento convocable, convocable en el discurso de la memoria, etc., es muy importante. Muy bien, pues muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!